Lote número 52, el lote número 52 son 8 novillas, 8 novillas de vientre que pesaron 3.030 kilos, promediaron a 3.79 Llegaron de Puerto Triunfo, de Puerto Triunfo llegaron las novillas, la base son 5.000, 5.000 pesos de base por estas novillas Fueron pesadas a las 10 y 21 de la mañana, es el lote número 52, el lote número 52 señores Son 8, 8 novillas Son 8 novillas Son 8 novillas